hola buenas noches buenas noches a todos los amigos de las redes sociales de la competencia de la universidad católica de puerto rico esta que les habla la profesora directora de la oficina de extensión cultural y siempre agradecida de las bendiciones que uno tiene siempre en presentar actividades como las que puede presentar esta noche hoy vamos a presentar un mini recital de un grupo que para mí es una gran emoción siempre presentarlo es un grupo que ha ganado premios son los campeones de la ley en la competencia de baile y en un grupo que ha llevado a la competencia universidad católica a un gran gran momento en el católico de ponte y de puerto rico así que hoy vamos a presentar cuatro interesantes bailes en honor a la puertorriqueñidad en honor a saber de nuestra presencia de lo que somos y lo importante es también tener en la juventud de la juventud de estos tiempos se ha reinventado y ellos no son la excepción yo les quiero presentar ante ustedes cuatro bailes que tendrán el grupo de baile valga la redundancia el primero será plena que lo bailará marangeli flores gonzález diana lópez montalvo y alondra galarza el segundo un solo de salsa de chelis arlequín morales el tercero que será un dúo de salsa con isaac toyazo ribera e ida linés medina bernard y el tercero y el cuarto perdón y último el jazz lírico con barangeli flores gonzález diana lópez montalvo de chelis arlequín morales victor sin trompagan stephan y de medina bernard alana torres azoto adriana torres pasalacua y alana pagán pérez nosotros queremos presentarle estos cuatro bailes reafirmando lo importante que es puerto rico para todos y para la pontificia universidad católica de puerto rico no podemos dejar pasar por alto celebrar esta esencia de nosotros de lo que somos de lo que vamos a seguir siendo y saber que puerto rico se va a reinventar con estos jóvenes con el arte con las humanidades la ciencia con la educación así que esperamos que lo disfruten esperamos también que nos podamos ver muy pronto así que buenas noches y aquí me presento al católica maría luisa no seas mala llévame contigo para la playa maría luisa no seas mala llévame contigo maría luisa que tú estás bien buena bien buena buena maría luisa y aquí me presento al católica maría luisa y aquí me presento al católica y se fue solita para loquillo María Luisa, no se amala, llévame contigo pa' la playa. María Luisa, no se amala, llévame contigo pa' la playa. Llévame contigo pa' la playa. María Luisa, no se amala, llévame contigo pa' la playa. Ay, el guaguaco, ochun, ochun, mamá, ochun. Ay, el guaguaco, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun. En Venezuela también hay flama, flama. Ay, el guaguaco, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun. Ay, el guaguaco, ochun, mamá, ochun. Ay, el guaguaco, ochun, mamá, ochun, mamá, ochun. Ay, el guaguaca, ochun. No olvides las penas Mírenlo Apaga las noticias Sal pa' la calle y que te dé el sol Cambia las cortavenas Sube la radio en esta canción No pierdas la esperanza Cuando el conteo esté en tres y dos Hazle swing pa' votarla Aunque no siempre salga un home roll Búscale la salida Este rompecabezas En esta vida cada problema Bailando salsa se arregla Yo traigo la medicina Que te alivia los problemas Sal pa' olvidar las penas No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Cuando la música suena Salza, salsa, olvida las penas Recuerda que las penas se va cantando Olvida tu dolor y vive celebrando Ay, que lo bueno te llega Salza, salsa, olvida las penas Si la receta tú la sabes Los discos de Rubén Blades De Rosario, la ponceña Salza, salsa, olvida las penas Salza, salsa, yo te traigo La misma que estoy cantando La que corre por mis penas Salza, salsa, olvida las penas A mí me gusta, me gusta Tú sabes que me gusta Me gusta la romántica Me gusta la clásica y la nueva Salza, salsa, olvida las penas Es una piruja porque se entregó Y eso que enamorasta Él es un fregón porque se la tiró Viéndole en la cara Que tuvo la culpa de que la tocaran Por su mini falta No falta el imbécil que diga Que ella quería ser violada Él tiene cincuenta y se ha vuelto Un señor tan interesante Ellas a los treinta Las ven obsoletas Pasadas de moda Y que están en oferta Que tiemble la tierra Cuando una mujer Levante la cabeza Como fue que olvidaste De su bien y tu sangre Te alimentaste Como las de un ángel Te tomaba en sus brazos Para cuidarte Y tú le encadenas Al dolor Y borra de golpe Todo su valor Y todas son ellas Y allá soy yo Y allá soy yo Pinche sociedad Dentro de la moral Nos cubren de piedras Pero dónde están Cuando a otra mujer Se la traga la arena Algunos le ponen Precio a la inocencia Y exigen decencia Nos falta el cobarde Que se impone A golpes Cuando no hay razones En medio de un mundo En sobrepoblación Que juega a ser Dios Tener un varón Es lo más anhelado En cambio una niña Es un caso penado Lloro en el cielo Otro corazón Que han apagado Como fue que olvidaste De su bien y su sangre Te alimentaste Como las de un ángel Te tomaba en sus brazos Para cuidarte Y tú le encadenas Al dolor Y borras de golpe Todo su valor Y toda solera Y allá soy yo Como fue que olvidaste De su bien y su sangre Te alimentaste Como las de un ángel Te tomaba en sus brazos Para cuidarte Y tú le encadenas Al dolor Y borras de golpe Todo su valor Y todas son ellas Y ella soy yo Ella soy yo Como las de un ángel ¡Suscríbete!